Bendiciones para ti, ¿qué tal? Hoy es 24 de octubre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 39 al 48. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ¿no dejaría perforar las paredes de su casa? Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Jesús también hoy nos habla y nos invita a estar preparados, vigilantes, trabajando, esperando que llegue nuestro Señor. Y por supuesto que es una actitud diferente, distinta. Es un estar vigilantes y atentos, esperanzados, gozosos, porque viene a nuestro encuentro. Siempre que viene alguien de visita a nuestro hogar, pues intentamos tener todo en orden, ¿verdad? Intentamos preparar algo para compartir y disfrutar de su presencia. Diría una canción que quizás de pronto la has escuchado en algún momento. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Qué bueno que el Señor te encuentre siempre de este modo, disfrutando, aprovechando, gozando, trabajando y transformando cada momento. transformando el presente, transformando tu entorno, siendo un servidor prudente a quien se le puede confiar más. Que nada ni nadie te distraiga, no te duermas, no dejes estar en vigilancia. Tienes que estar atento, tienes que tener el corazón preparado y encendido, descubriendo y buscando y esperando al Dios de la vida. Así que, esto es para valientes. Tenemos que ser hombres y mujeres empeñados en seguir cada día, teniendo ese corazón lleno de esperanza y de gozo en la venida del Señor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video